¡Ay! ¡Claro para la gente de Guadalajara, Sinaloa, Iacán y todos de Guanajuato! Que salve o no seas tan violento, que mi padre ya está casi muerto, ya que es malo, que mi padre ya está casi muerto. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Que salga no seas tan violento, que mi padre ya está casi muerto, ya que maron lo que más buscaban, ya que maron la hierba en el cerro. Que me miro, no sé si la espalda, que mi padre ya está casi muerto, si quiere me también hay un mamazo, pero ya no me sigue a mi viejo. El calor es cierto, pero también es uno de los de los que más buscaban, ya que maron la hierba en el cerro. A la que ustedes llaman veneno, veneno es el que traigo en la sangre Por mirar a mi padre sufriendo Abarrado en mi padre en mi pezón, respiraba y se lembra en los sueños Lastimaba y quemaba violento, yo era un niño y yo que estoy seguro Que lloraba y lloraba por verlo General yo no sea tan violento, por favor déjale a mi padre Que copacos y llevas peñadas, que pedan el delito pagarte En precio con una mirada, le contesto yo soy justiciado Siempre hay delincuentes como este, que aparenta ser bueno ranchero A la que ustedes llaman veneno, veneno es el que ha quedado A la que ustedes llaman veneno, veneno es el que ha dejado Escuché dos descargas de pausa, llegué a ver lo que ella esperaba Le he cargado detrás del aguaje, el soldado no fue agonizaba La para descargar fue para mi madre, llegó yo como un hombre en la raya Y este es el corrido número dos de mi compa Comando Ahí está, cómo no compadre, ese es el viento A mi padre, para un buen soldado, que es el 13 de septiembre Saludos a los amigos de Guanajuato, qué bárbaro, qué barbo Qué ánimo amigos, bienvenido